Si se trata de futbolistas en las principales ligas de Europa, ¿quién tiene más? ¿Argentina o Brasil? Esa respuesta creo que es más o menos fácil, pero ¿quién está en tercer lugar en este continente en términos de exportación? ¿Uruguay o más bien Colombia? ¿Estados Unidos en qué lugar está? ¿Dónde está parado a nivel continental? ¿Y quién lo hace peor? ¿Quién aporta menos jugadores entre México, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela? Las respuestas a todas estas preguntas a continuación. Costa Rica supera a un par de países sudamericanos con seis futbolistas distribuidos entre las diez principales ligas europeas. Si reducimos el análisis a las cinco grandes ligas, ahí están Keylor Navas en el Nottingham Forest de la Premier League y Christian Gamboa, lateral del Bochum en la Bundesliga. Luego, en el análisis de las cinco ligas de clase media alta en Europa, figuran el delantero Manfred Dugalde en el Tuente de la Eri Divisi, el mediocampista Ron Wilson en el Gil Vicenzi portugués, el defensa Francisco Calvo en el Coney Sport de Turquía y el mediocampista Jimmy Marín en el Orenburg ruso. Miguel Almirón en el Newcastle es el indiscutible referente del fútbol paraguayo en Europa, pero no está tan solo como parece. En la banca del Brighton suele aparecer el joven delantero Julio Enciso, Omar Alderete es defensa central del Getafe y Antonio Zanabria el goleador del Torino. También hay que agregar en el fútbol ruso a Jesús Medina, figura del Seska Moscú. Son solamente cinco, pero todos de nivel. Luego, ya de relleno, el Dinamo de Moscú, el Cádiz y el Santa Clara portugués complementan la discreta aportación paraguaya al fútbol europeo. En la Liga Española, el mediocampista del Girona, Yángel Herrera y Darwin Machís, extremo recién llegado al Valladolid, son ahora mismo lo más cercano a orgullo venezolano con lo que cuenta la Vinotinto. Luego, en el Anse de Francia, está el portero Wilker Fariñés, que ya se perdió toda la temporada por doble cirugía en los ligamentos cruzados. Mientras el veterano mediocampista Tomás Rincón mantiene una temporada más la titularidad, ahora en la Sampdoria. Estos son los cuatro que valen la pena. Luego, hay media docena de venezolanos en equipos modestos de la Liga Portuguesa, siendo el central Miquel Villanueva del Vitoria Guimaraes el único titular. Ningún fútbol ha crecido en el último lustro al brutal ritmo del canadiense. De los nueve jugadores canadienses que militan en las diez principales ligas europeas, el más conocido sin duda es Alfonso Davies. Pero también triunfa Jonathan David, siempre entre los líderes de goleo de la Liga con el Lille. Muchos menos goles mete en Francia, eso sí, el también delantero Ike Ugbo con el Troyes. El mediocampista Tejon Buchanan es figura de la Champions League con el Bruja y su compañero Kyle Arin lleva un mes en el Valladolid y ya es goleador del equipo. Valiéndose su pasaporte portugués, tenemos también a los nacidos en Canadá, Steven Vitoria y Steven Eustaquio. Veterano y discreto defensa del Chavez y joven y destacado mediocampista del Porto respectivamente. Por último, en los equipos más populares de Turquía, el lateral izquierdo Sam Adekukbe recién fichado por el Garatasaray y el abuelo Atiba Hutchinson con 40 años y un poquito más de cuerda en el Besiktas. Y si nadie ha mejorado tanto como Canadá, posiblemente Chile haya empeorado en los últimos años más que ningún otro. Donde más influencia mantienen los embajadores andinos es en la Liga A, con Alexis Sánchez que le está rompiendo en el Olympique Marseille, Guillermo Maripan, líder de la defensa del Mónaco y el lateral del Toulouse Gabriel Suazo. En la Serie A juegan otros tres chilenos, pero entre todos el inmortal Gary Medel en el Bolonia es el único destacado. En la Liga, Enzo Rocco, defensa del Elche y la leyenda Claudio Bravo, portero suplente del Betis. En Bundesliga, el meocampista Charles Aránguiz, que parece eterno en el Valle Leverkusen, pero ya va de salida. Y por lo demás, uno en el fútbol portugués, otro en el de Turquía, aquel en Bélgica y un último en Rusia, completan 13 en total. En México hay una idea generalizada, que su fútbol exporta menos que nadie, pero los números indican otra cosa. De hecho, a nivel continental, el fútbol mexicano está en media tabla a la hora de exportar jugadores a las principales ligas europeas. En las ligas competitivas, pero que no son top, destacan cuatro jugadores aztecas en los gigantes del aire divisi. Se trata de Edson Álvarez y Jorge Sánchez en el Ajax, Santiago Jiménez en el Feyenoord y Eric Gutiérrez en el PSV. En la vecina Jupiler League de Bélgica están Gerardo Arteaga en el líder Genk y Jorge Hernández, ese sí, un simple ornamento en el Mejelen. En lo que a las grandes ligas se refiere, México cuenta con siete futbolistas más, tres en Italia, Chucky Lozano, Memo Ochoa y Johan Vásquez, tres en España, Tecatito Corona, Andrés Guardado y César Montes, además de Raúl Jiménez en Inglaterra, para un total de 13 representantes en el top 10 de ligas europeas. Ni mucho, ni poco, simple y llano promedio comparado con los demás. Históricamente, la selección del Ecuador tuvo su base en la liga local y en la liga MX, pero ya no. Las 10 mejores ligas de Europa ahora cuentan con 15 ecuatorianos inscritos. El consulado principal tiene su sede en Brighton & Hove, equipo de moda en la Premier League, que cuenta con los servicios del mediocampista Moisés Caicedo, del lateral Pervis Estupiñán y en un rol menos protagónico, el joven atacante Jeremy Sarmiento. El central Piero Incapié juega en el Valle Leverkusen, pero no tardará en dar el salto a un club aún más grande. El mediocampista Gonzalo Plata, del Valladolid, y el defensa Jackson Poroso, del Troyes, completan la media docena de ecuatorianos en las cinco ligas más poderosas. Y hay otros nueve repartidos entre la Liga Portuguesa, la Superliga Turca, varios en la Liga Belga, el lateral Cristian Ramírez y el contención Cristiano Boa en la Liga Rusa. Y entre todos los más destacados, Ángelo Preciado, lateral del Genk, líder en Bélgica, y Ener Valencia, que en Turquía está incontrolable como segundo máximo goleador del continente, solo por detrás de Erling Haaland. El quinto mayor exportador de futbolistas en este continente, con más del doble que el sexto Ecuador, es Estados Unidos, con 34 jugadores repartidos en las 10 principales ligas de Europa. Cinco de ellos en Bélgica, de los que solamente valen la pena, el lateral Brian Reynolds, cedido por la Roma, y el compañero del mexicano Arteaga y del ecuatoriano Preciado en la saga del Genk. Se trata del defensa central Mark McKenzie. Cuatro en la Irdivisi, dos de ellos destacados, el delantero Ricardo Pepi con el Groningen, y Diordie Mihailovic, mediocampista recién llegado al Atset Alkmar. Dos más en Turquía, incluido Haji Wright, que es el cuarto lugar de la Super League en el goleo individual. Cuatro más en Portugal, encabezados por Reggie Cannon, lateral derecho del Boavista. Hasta aquí, 15 gringos en las ligas medianas de Europa. Los 19 restantes en las cinco grandes ligas. En Francia, Palmer Brown, defensa titular del Troyes, y menos famoso que el atacante Tim Weah de Lille. En el Milan, lo que aún queda de Serginio Dest. En la liga, Yunus Musa, referente ya del Valencia, y Luca La Torre, también mediocampista en el Celta. La legión en la Bundesliga es de seis norteamericanos encabezados por Gio Reyna. Y esto sin contar a los adolescentes Paxton Aronson, Justin Shea y Jaden Clark, quienes aún no han debutado, pero que pronto lo harán. Por último, la Premier League cuenta con Christian Pulisic, sí, pero también con el tridente de mediocampistas de Leeds United. Tyler Adams, Weston McKinney y Brendan Aronson. Tim Ream y Anthony Robinson, defensas inamovibles en esa revelación llamada Fulham. Chris Richards, buen central del Crystal Palace. Y Matt Turner, portero suplente del Arsenal. 39 son los colombianos en el top 10 de ligas de élite en Europa. Luis Díaz, Davinson Sánchez, Luis Sinistierra, Jefferson Lerma, Jerry Mina y John Durán en la Premier League. Luis Suárez, el más destacado de los cinco colombianos en la Liga Española. Juan Cuadrado, Duván Zapata y Luis Muriel son solo tres de los siete cafeteros en el Calcio. Sumen ahora tres en la Bundesliga, incluido Rafael Santos Borré, David Machado en la Liga Francesa. Hasta ahí nomás, 22 colombianos en la superélite. Agreguen siete en la Liga Portuguesa de Mateus Uribe. A Carlos Cuesta y a Daniel Muñoz en esa defensa del Genk tan 101% latinoamericana. También en Bélgica, Steven Alzate en el Standard Leach. ¿Y vean la cuenta? Perfecto, porque falta todavía Vilmar Barrios entre los cuatro colombianos en Rusia y tres desconocidos que parecen becados por el Jirenuspor de Turquía. Dos jugadores en Rusia encabezados por Diego Laxalt en el Dinamo Moscú. Dos más en la Jupiter League de Bélgica. Póker de haces en la Super League turca. Lucas Torreira, Diego Rossi, Maxi Gómez y Fernando Muslera, además de un tal Ramón Arias. Seis en la Liga Portuguesa, donde destaca un futuro referente como el hoy joven Manuel Ugarte. Un par de Donadies en la Bundesliga. El lateral del Napoli, Matías Olivera. Y otros cuatro más en la Serie A. Federico Valverde, Ronald Araujo, José María Jiménez y Edinson Cavani, entre los 15 representantes de su fútbol en España. Y cuatro en la Premier League, estelarizados por Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur. Total, 41 futbolistas uruguayos en las competiciones de élite. Por cierto, el fin de semana pasado, el derbi madrileño quedó uno a uno a favor de Uruguay. Lautaro Martínez en Italia, Enzo Fernández en Inglaterra, Lionel Messi en Francia, Rodrigo de Paul en España, Seguil Palacios en Alemania, Nicolás Otamendi en Portugal, Mauro Icardi en Turquía, Jerónimo Ruggi en Países Bajos, Nicolás Castro en Bélgica, sí, el Genk tiene de todo. Gabriel Florentín en Rusia. Argentina produce talento básicamente para las tres grandes ligas de Europa. Entre Inglaterra, España e Italia solitas, tienen 64 futbolistas argentinos. Y después, entre los que les sobran, hay para repartir a todos los demás países. Si vamos más allá de las ligas del top 10, pues Nicolás Capaldo en Austria, Sebastián Palacios en Grecia, Alexandro Bernabéi en Escocia, Domingo Blanco en Ucrania, Milton Valenzuela en Suiza, Ramón Mieres en Croacia, Alex Vigo en Serbia y así. Para acabar antes, en lugar de ver dónde juegan los brasileños, más rápido les digo que por increíble que parezca, no hay ni un solo brasileño en la Liga de Bélgica. De 285 extranjeros en la Jupiter League, ninguno, ni uno solo es brasileño. Así que eso que no existe una liga en todo el mundo sin algún jugador de Brasil, es otro mito que derrumbamos aquí en este humilde canal de YouTube. Dicho lo anterior, Malcom, Vendel, Claudinho y Douglas Santos son los extranjeros de lujo en el fútbol ruso, todos en el CINIT San Petersburgo y todos brasileños. Uri Amarao, Lincoln y Luan Pérez son las estrellas del Fenerbahce turco. Mauro Junior, Sabio y André Ramalio en el PSV, Danilo e Igor Paiksao en el Feyenoord, Evan Ilson, Pepe, Galeno y Gabriel Verón en el Porto, David Nérez y Morato en el Benfica, Cayo Enrique y Vanderson en el Mónaco, Neymar y Marquinhos en el París Saint Germain, Vinicius, Rodrigo y Militao en el Real Madrid, Casemiro, Anthony y Fred en el Manchester United, Gabriel Magaláez, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús en el Arsenal. No es que haya brasileños en todo el mundo, es que todos los grandes equipos del mundo necesitan una colección de brasileños. Ni duda cabe que las embajadas del fútbol peruano estuvieron mejor representadas en otros tiempos. Hoy solamente dos jugadores del Perú militan en las ligas más poderosas de Europa, ambos en España. Se trata de Renato Tapia, medio defensivo que cada vez juega menos en el Celta, y el defensa central Alexander Callens, recién llegado al Girona. Y bueno, ya ni siquiera podemos contar a Gianluca Lapadula, que juega en la Serie B. Si ampliamos el horizonte al top 10 de ligas europeas, nos topamos en la Irdivisi con el lateral izquierdo Marcos López, suplente en el líder Feyenoord, con Miguel Araujo, central en el colero Emen, con Percy Liza, delantero suplente del marítimo portugués y Sanseacabo. Ya casi me estoy despidiendo, pero nunca es tarde para una aclaración. Estoy hablando de las cinco ligas a las que yo estoy clasificando como de clase media alta en Europa. Si bien hay un consenso absoluto de cuáles son las cinco grandes ligas en el viejo continente, luego puede haber opiniones dispares sobre quiénes son estas cinco ligas que puedan seguir al top 5 del 6 al 10. No hay duda que entre ellas están Portugal y la Irdivisi. Y después yo seleccioné a Bélgica, a Turquía y a Rusia, por encima de otras como Grecia, por coeficiente UEFA, pero sobre todo por el análisis de valor en el mercado de sus futbolistas. Por eso alguna liga como la de Suiza o como la de Grecia quedaron fuera de este análisis. Dejen sus conclusiones, sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante, todos nos vemos muy pronto en la próxima entrega.